Este domingo 17 de mayo ven y participa con tu familia y amigos Bricicletea 2015 Juarela El punto de partida es la plaza de armas afuera de la iglesia Le da la vuelta por la plaza de armas Le da una media vuelta por la plaza de armas para subir por acá a la derecha Llega hasta Wando, le da la vuelta por 8 de diciembre en ese paradero de los carros Otra vez retornan por la avenida Wando Le da la vuelta por Grifo Quinasco hacia Camal Viejo Baja por Jorge Tagres, le da la vuelta por Héroes Regresando a Avenida Solar Baja hasta Plaza Centenario Baja por la avenida Chancay A la altura de Pasajes Ciflales, le da la vuelta Para subir por Julio Cetello Llegan a la plaza de armas Pasando por la municipalidad Y ese es donde se inició la partida Partida de la carrera es de acá de Luis Colán Hacia Wando Ahí son las 6 de la noche ¿No querés mal grabar afuera de un banco? Sí, es mal, es mal, es mal Primero que me detenen Vamos por Wando Llegando a la casa hacienda Que es donde va a ser la vuelta Ahorita estamos en la ranchería baja Luego llegamos a la esquina Y hay que subir hasta la ranchería baja Hasta la hacienda Y ya estamos llegando En el estadio paradero De los carros de Wando Y de ahí vamos a la media vuelta Un salido movido Estamos de retorno Por el emblemático En el estadio de los reyes Estamos bajando Hacia la plaza de armas Pero nos vamos a enviar el grifo